Como sabemos, hay innumerables historias de terror, pero cuando ocurren en el cementerio, el camposanto, el panteón, son realmente extraordinarias las experiencias. Pues ¿quién puede pensar que en estos lugares santos puede haber apariciones de fantasmas o cualquier otra cosa más? Son muy interesantes estos relatos porque te dejan pensando, ¿qué hay después de la muerte? ¿Por qué los muertos vuelven después de estar enterrados bajo tierra? No sabemos explicarlo a ciencia cierta. Te invito a quedarte a escuchar estos aterradores relatos. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La Casa Rosa. Historias de Cementerio. Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Pequi Suárez. Soy del bello estado de Zacatecas. Actualmente radico en el vecino país del norte desde hace ya más de 12 años. Hace ya algunos años falleció mi madre a causa de cáncer de páncreas. Como yo era su única hija y no teníamos otro familiar que nos ayudara a su cuidado, estuve con ella hasta el día en que murió. Cerca del lote donde mi madre fue sepultada, se encuentra un sepulcro de forma de una casita. Esta está pintada de color rosa. En una de las visitas a su tumba, escuchaba cantar a una niña. Su voz apenas era audible. Guiada por la vocecita, me acerqué a la Casa Rosa para conocer a la niña que cantaba. La puerta se encontraba cerrada, al igual que las ventanas. Apenas se entraba un poco de luz al lugar. Se podía ver una pequeña silueta que estaba junto a unas muñecas en una de las esquinas de aquella casita. Supe que eso era un pequeño fantasma. Estaba tan entretenida mirando aquella aparición, que no me percaté que uno de los trabajadores del cementerio se encontraba junto a la tumba de mi madre. Fue cuando él me llamó y me dijo que me retirara de esa tumba. Antes de hacerlo, eché una última mirada al interior y la pequeña ya no se divisaba como hacía unos momentos. El rostro del trabajador estaba muy serio y me recomendó no estarme asomando a esa tumba. Por un momento me incómodó, pues no estaba haciendo nada indebido. Pero antes de decirle yo algo, él se me adelantó y me comenzó a contar algo que me hizo que la piel se me pusiera chinita del miedo. Eso que estaba dentro de la casa rosa no era una niña. Esa cosa que estaba dentro de esa tumba era una anciana la cual tomaba el aspecto de una tierna niña. Hace ya más de 50 años se encuentra sepultada una niña que está custodiada por una mujer anciana. Alrededor de ella se han escuchado muchas leyendas. Muchos mitos quizás inventados por los que saben lo que ahí se aparece. Te contaré dos versiones que el sepulturero me relató. Una de las más conocidas es que un hombre que se había enamorado de su propia hija. Al enterarse la madre del amor enfermizo de su padre a su propia hija, ella trató de dejarlo llevándose consigo a la niña y ambas fallecieron en un terrible accidente. La otra versión es que él fue quien huyó con la niña y llegaron a Zacatecas. Al saber que sería buscado por los familiares pidió ayuda a una bruja. Esta le ayudó en muchas formas pero la mujer avariciosa le exigía cada vez más dinero a aquel hombre para callar el secreto. Cuentan que el hombre mató a golpes a aquella bruja y ésta antes de dar su último suspiro maldijo al hombre y llevándose consigo a la pequeña niña. En esa tumba están los restos de la pequeña pero lo que ves adentro es la bruja que la acompaña en su morada. Al terminar de contarme la historia sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo y los vellos de mis brazos se erizaban. A pesar de haber convivido con la muerte por muchos años al lado de mi madre enferma sentí mucho miedo. Antes de retirarme por inercia miré hacia la casa rosa y en su ventana me miraba aquella anciana con su sonrisa diabólica. cada vez que vengo a México a visitar la tumba de mi madre trato de no voltear a ver la casita por el temor de encontrarme con la bruja que la habita. visita al cementerio confesión por Sandra Caldeon A mí en lo particular me gustaba ir a los cementerios pues son lugares bastante tranquilos a pesar de que a mí me habían sucedido cosas sin importancia en aquellas visitas que hacía. Por lo regular siempre iba sola. Pero en una ocasión mi hermano me dejó a sus dos hijos para que los cuidara por un par de días. Él y su esposa saldrían de la ciudad a una conferencia y no podían llevar a los niños con ellos. Así que me dispuse a ser la de tía consentidora durante esos dos días. Pero las cosas no fueron fáciles pues con nada podía entretenerlos. Así que opté por llevarlos a pasear por el cementerio que se encuentra cerca de donde yo vivo. Les pregunté si ya conocían un lugar así y ellos se negaron con sus cabezas. Desde que llegamos los pequeños jamás habían visitado un lugar así y la verdad estaban fascinados. Yo también disfrutaba ese momento pero todo cambió repentinamente. Se me ocurrió llevarlos al área donde estaban sepultados los niños. Los chicos estaban asombrados al enterarse que había niños de su misma edad sepultados en esas tumbas. Pues para ellos solo las personas ancianas eran las que fallecían. Mi sobrino Jair y yo nos sentamos en una de las bancas mientras conversábamos. En cambio Paul se entretenía mirando a los juguetes que en las tumbas se encontraban. yo estaba a la expectativa de que no se le ocurriera tomar alguno de aquellos juguetes pues no quería que un niño se me estuviera apareciendo en casa por culpa de mi sobrino. Pero las cosas en ese aspecto fueron diferentes. Mirábamos a Paul caminar o en ocasiones correr por los pasillos entre las tumbas. mi sobrino parecía estar feliz jugando. En ocasiones lo mirábamos voltear como si estuviera buscando a alguien. Eso me puso en alerta. Ya no disfrutaba estar sentada en la banca. El lugar se veía y se sentía diferente. Puse el pretexto de que nos iríamos a comer y que después regresaríamos. Fue cuando me di cuenta que mis sospechas eran ciertas. Jair no quería irse pues su amiguito se quedaría solo. Paul lloraba porque su amiguito se quedaría solo en esa casa. Eso en verdad no me lo esperaba. El niño dijo que se despediría de su amiguito y se marchó a uno de los sepulcros. Jair y yo lo miramos sin entender en verdad qué sucedía. Al momento que Paul se encaminaba hacia donde lo esperábamos observamos como del mausoleo salía un pequeño con su cuerpo traslúcido y con su manita nos decía adiós. En verdad no supe qué decir en esos momentos. Solo tomé de las manos a los niños y me dispuse a salir lo más rápido del cementerio. Paul en todo el camino nos contó que su amigo había estado enfermo y que estuvo en un hospital. Sintió mucho sueño mientras escuchaba a su madre llorar y cuando despertó se encontraba en esa nueva casita. Las palabras dichas por mi sobrino en verdad me conmovieron. Desde ese día ya no he vuelto a ese cementerio ni a ningún otro quizás por el miedo de lo que sucedió aquella ocasión. Meses después me enteré que Jair les dijo a sus padres porque su hermanito insistía en que lo llevaran a visitar a aquel niño. Tuve problemas con mi hermano por lo sucedido creyendo que yo le metía cosas en la cabeza a Paul pero con el tiempo cambió todo porque yo no fui la única que lo vio. Jair también lo hizo. La Sombra Oscura Relatos de Cementerio Muy buenas noches mi nombre es Rodrigo Vidal quiero contarles mi experiencia que tuve en el cementerio del pueblo esto ocurrió en 1989 yo en esos tiempos tendría unos 16 años acompañé a mis padres a sepultar a la tía romana yo no la conocí porque era una pariente lejana de mi padre según me enteré con el tiempo en conversaciones con la familia no era una persona estimada ni por propios ni extraños y pronto sabrán el por qué cuando llegamos a la casa de la difunta el féretro se encontraba cerrado déjame decirte que nadie lloraba ni rezaban tampoco solo unas cuantas coronas de flores adornaban a los lados el ataúd nadie parecía consternado por el fallecimiento de la tía mandaron traer al sacerdote para que le echara agua bendita pero este mandó decir que los esperaba en el campo santo esto hizo que se apresuraran a llevarla al cementerio cuando caminamos hacia el cementerio las personas del pueblo miraban pasar el cortejo no sé si fue mi imaginación pero las personas parecían contentas otros en cambio tenían miradas como si de un gran peso se les hubiera quitado de encima todo se veía y se sentía extraño solo la poca familia que asistió éramos los únicos que acompañamos a la tía romana en la entrada del cementerio ya estaba el sacerdote esperándonos hasta este se miraba incómodo en el lugar pareciera que quería terminar pronto con esto su rostro se miraba algo molesto cuando le estaban echando agua bendita se comenzó a escuchar el crujir de la caja el cura se detuvo por unos segundos y siguió echando el agua bendita todos todos estábamos muy callados y el cura hizo un ademán con su mano indicando que ya se la podían llevar sé que sonará extraño pero al momento que iban introduciendo el ataúd en el hoyo este cayó bruscamente y expulsó el cuerpo de la tía romana cayendo boca abajo todo esto pareció cómico para mí déjenme decirles que no sólo el cuerpo sin vida salió del ataúd de este salió una sombra negra sólo tres personas lo notamos mi padre un sepulturero y yo mi padre apretaba fuertemente mi mano porque ambos miramos aquella sombra oscura detrás de cada uno de los familiares de romana cabe aclarar que sólo los que vivieron en ese pueblo apenas terminó el servicio mi padre casi nos arrastró fuera del cementerio deteniéndonos hasta que llegamos a la garita fue ahí que un señor que se encontraba en el lugar nos preguntó que si ya la habíamos sepultado cuando mi padre le contestó que sí él nos comenzó a contar que iba a cerrar el cementerio pues el señor de toda maldad vendría por el alma de la difunta esa noche la tía romana había sido una bruja por eso es que el pueblo estaba contento pues ya descansarían de toda la maldad y la desolación que la romana había traído al pueblo mis padres decidieron dormir en un hotel y no regresar a la casa de la tía pues mi padre comentó que jamás regresaríamos a ese pueblo él no quería cargar con la maldición alguna de lo que hizo esa mujer en vida los parientes meses después nos contaron lo aterrador que estuvieron los días del novenario eso lo dejaremos para otra ocasión muchas gracias por escuchar mi historia el abuelo trinidad confesión por alberto ruiz relatos del cementerio muy buenas noches a todos por este medio quiero contarles lo que hace ya dos años sucedió en mi familia para mí es un desahogo un consuelo espero y ustedes si comprendan por el dolor y el sufrimiento por el cual sigo pasando les pido no me tachen de loco como lo han hecho en mi familia pues ellos no creen en las apariciones y las cosas paranormales a finales del 2018 mi abuelo paterno de nombre trinidad falleció él había sido diabético y también hipertenso cuando este falleció se quedó dormido en su cama todos en la familia creían que había quedado dormido en la tranquilidad de su casa mi madre decía que se había ido en completa paz y tranquilidad los fines de semana llevaba a mi madre a visitar la tumba de su padre y del abuelo trinidad siempre nos acompañaban mi esposa y mis tres hijos pasábamos horas en el panteón y nos veníamos ya que empezaba a caer la tarde así estuvimos alrededor de casi tres meses cuando mi hijo más pequeño de nombre tadeo lo mirábamos como si estuviera conversando con alguien que nadie de los presentes mirábamos mi esposa le preguntaba con quien platicas hijo él solo contestaba que con el abuelito trinidad y le decía que se sentía solo y se lo llevaría con él pensábamos que solo eran cosas de niños y así lo dejamos grave error para el primer aniversario le hicimos la misa al abuelo y fuimos al cementerio una señora miró a tadeo estar conversando con mi abuelo difunto ella se acercó y nos saludó nos dijo que la disculparamos por lo que nos diría nos dijo que no era bueno traer a las criaturas a estos lugares ella tuvo una hija de tres años ella la traía al cementerio cuando su esposo falleció y tenía el mismo comportamiento que nuestro hijo su hija le comentaba que su papito se la iba a llevar con él cosa que ella no le prestó atención dolorosamente su niña falleció una semana después de aquello que le dijo nos previno la mujer pero no le hicimos caso lo que se me vino a la mente fue decir pobre mujer esa ocasión tadeo volvió a decirnos lo del abuelo trinidad mi esposa se puso nerviosa con lo dicho por la mujer pero yo le dije que se dejara de cosas y que no prestara oídos a una loca dos semanas después mi esposa recibió una llamada del preescolar donde estudiaba tadeo informándole que pasara por el niño porque se había caído de una de las resbaladillas mi niño no presentaba golpe alguno solo un dolor en su cabeza mi esposa le dio una pastilla y lo mandó a dormir para que se le quitara pero mi niño ya no volvió a despertar cargo sobre mí la muerte de tadeo porque hasta el día de hoy me siento culpable por su muerte porque la señora nos puso sobre aviso mi hijo también porque no le prestamos atención hoy en día yo solo voy al cementerio a visitar la tumba de tadeo no he vuelto a visitar la tumba del abuelo trinidad porque se lo llevó me he vuelto a encontrar con aquella señora la cual calladamente se sienta a mi lado mientras yo lloro la pérdida de mi hijo les doy las gracias por escuchar mi experiencia espero que les sirva de algo aquellos padres que llevan a sus hijos a estos lugares creer o no lo que les diga ya es cuestión de cada uno muchas gracias por escucharme el hombre de la pala relatos de cementerio confesión por jacobo hernández desde pequeño acompañaba a mis padres cada fin del mes de octubre para ir a limpiar las tumbas de sus familiares que en este cementerio municipal de mi ciudad de guanajuato se encuentran en esa ocasión no llevaba nada conmigo de herramientas para quitar la hierba que crecía alrededor de las tumbas de mi familia así que me dispuse a quitarla para que estuviera lista para el día siguiente estaba tan absorto en mi labor que no escuché que un señor se acercara cuando me habló sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un frío que nunca había sentido en la vida cuando voltee miré a un señor ya mayor y este me ofrecía su pala para que yo la utilizara y quitara la crecida hierba ofrecimiento que acepté de inmediato él me dijo que la dejara sobre la tumba de mi padre y que él la tomaría después a mí me dio desconfianza dejarla ahí creo que el anciano se dio cuenta de ello porque me dijo que no me preocupara que esa pala no salía del cementerio al decir esto me sonreía yo le di las gracias y al tomarla nuevamente sentí ese frío cuando él llegó el anciano se retiró de ahí sin hacer sonido alguno cuando terminé comencé a buscar por los alrededores al anciano sin encontrarlo a las afueras se ponen los puestos de refrescos comidas y todo tipo de bebidas así que me dispuse a traer un café para aquel señor en agradecimiento por su ayuda al llegar a la tumba estaba un joven con la pala en sus manos le expliqué que esa pala me la había prestado un señor muy amable y me dijo que la dejara sobre la tumba de mi padre es por eso que también le traía un poco de café el joven me dijo con voz muy tranquila don amador con su pala quitaba la maleza que se iba acumulando en las tumbas que ya no eran visitadas o que los familiares iban muy de vez en cuando don amador tenía más de 15 años que había fallecido la pala de aquel sepulturero tenía grabado su nombre el joven dejó la pala donde la había depositado antes de ir por el café en un principio no creí lo que me dijo así que esperé a que el señor fuera a recoger su pala estuve alrededor de media hora y comencé a sentir miedo en la inquietud del campo santo así que dejé el café sobre la tumba y me retiré de ahí por uno de los pasillos del cementerio divisé a don amador y rápidamente regresé a la tumba de mi padre la pala ya no se encontraba y el café no tenía olor ni sabor alguno desde aquella experiencia siempre llevo mis herramientas para no volver a usar la pala de un muerto agua para el muerto historias de cementerio muy buenas tardes mi nombre es ruby fuentes soy del vecino país de guatemala lo que les contaré le sucedió a mi abuela tila cada vez que acompañaba a mi abuela al cementerio ella siempre llevaba dos botellas con agua y una de ellas era con agua bendita siempre ponía un vaso con ambas aguas en la tumba de mi abuelo y sus otros familiares ella siempre dejaba a su lado un vaso con agua del cual no tomaba ni dejaba que yo tomara tampoco ella aseguraba que ese vaso era agua para el muerto ya me había acostumbrado a que la abuela tila hiciera eso ella era una persona a la que no le gustaba que la cuestionaran en sus creencias así que yo respetaba lo que hacía en una ocasión que estábamos en el cementerio ella me dijo como hiciera lo del agua en cada tumba pero que nunca se me fuera a olvidar apartar el vaso con agua para el muerto fue aquí que le pregunté el motivo por el cual tenía que dejar ese vaso por un momento creí que no me contestaría y con su voz temblorosa me contestó que hacía ya más de 60 años ella tenía un hijo el cual había fallecido intentando cruzar hacia el país del norte pero lamentablemente lo mataron ella y su esposo se habían enojado con él porque los había abandonado para irse en busca de esas riquezas ya que él no se conformaba con lo poco que tenían él quería tener mucho dinero según contó la abuela pero no era para ayudar a sus padres desde la distancia pues él antes de irse les dijo a ella y a su padre que para él ellos dos ya estaban muertos la abuela Tila le dio la bendición pues sabía que jamás lo volvería a ver el agua para el muerto era para su hijo quien a falta de una tumba en ese cementerio lo ponía a su lado para sentir cuando éste llegara a tomar tan preciado líquido a mí me encargó hacer su ritual de llevarles agua en cada visita te seré honesta en un principio me llené de coraje al saber lo que les dijo su mal hijo pero después reflexioné pues si la abuela Tila le ponía agua era porque lo había perdonado además el agua no se le niega ni a un vivo menos a un muerto Infraescuchas hasta aquí la emisión del día de hoy de estas aterradoras historias en cementerio por favor dejen su opinión en la caja de comentarios es muy grato poder leerlos recuerden que me ayudarían bastante si comparten con algún amigo o alguna amiga me despido no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima